Llegó el día. Terminamos el taller y fui a buscar a los muchachos para presentárselos. Mira eso. ¡Espectacular! ¡Rayos! ¡Qué locura! Es espectacular. ¡Oh, quedó muy bien! Es increíble. Vamos a verlo. Parece que Chris y Russell hicieron su trabajo. Hola. Traje a los muchachos. Llegamos y vieron el frente del edificio nuevo. Las puertas, las ventanas que agregamos, el portón grande. Hasta ahora luce increíble. Bienvenidos al nuevo Able Racing con el logo original cortesía de 360 Raps. Normalmente cambio un poco el logo, pero este me gustó mucho. Y representa lo que hacen. Y ahora se ve mejor qué ofrece el taller. ¿Sabes? Pasas por aquí y lees Somos un Taller de Afinación. La gente de Atavoy pintó las rayas en el estacionamiento y Wayne Dalton nos consiguió los portones y puertas. Uno adelante, cuatro al costado. ¿Quieren entrar y ver cómo quedó? Sí, por favor. Ya basta de esperar. Chris y Russell se lucieron más que nunca. Esto quedó muy bien. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Esto es un sueño? Así debería ser un salón de ventas. Limpio, ordenado. ¡Santo cielo! Esto es más que increíble. ¡Oh, cielos! Esto está diseñado así para que tengan un espacio para hablar con los clientes. Pueden cambiar este auto todas las veces que quieran. O incluso terminar el auto del cliente y ponerlo aquí para que venga a buscarlo. ¡Oh, me vuelvo loco! Esperaba algo bueno, pero esto fue mucho más allá. ¡Oh! Mira esto, sillas nuevas y salón. ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! Los muebles son de Pit Stop Furniture y ahora pueden sentarse en un ambiente mucho más seguro. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Quiero que parezca un consultorio y las sillas son de un consultorio! Una cosa muy, muy importante es lo que hay en la pared. Aire acondicionado y calefacción. Gordon Service Experts es de aquí, de Oklahoma, y les pedimos que instalen unos acondicionadores. Y ahora tenemos aire acondicionado y calefacción, que en Oklahoma son cosas muy necesarias. Y les conseguí representaciones que no tenían muy importantes. Una es la de Vortex, los sobrealimentadores son distribuidores oficiales. Magnaflow son distribuidores oficiales. Y Ron Davis, los radiadores también son distribuidores oficiales. Son fundamentales. Puedes tener toda la potencia del mundo, pero si no la enfrías, tienes un problema. Cooper les trajo neumáticos. Este es el primer envío. Conseguimos unas portátiles con el software ShopBus Pro Management. Los empleados van a fichar al entrar y salir. Ustedes pueden crear una base de datos de clientes y cuando un auto vuelve, tener el historial de lo que hicieron. Estoy muy sorprendido. Miro alrededor y veo cada cosa, cada herramienta. No dejo de imaginarme los motores que vamos a preparar aquí. ¿Y ahí atrás? ¿Qué hay? ¡Increíble! Lo que nos da plata, el dinamómetro. No lo puedo creer. Y para ver lo que pasa ahí, la ventana. Para que el cliente pueda ver qué están haciendo en su auto. Para que los vean trabajar profesionalmente. Es un taller donde la gente se va a sentir cómoda inmediatamente y va a dejar su auto. ¡Ah, mira esto! ¡Oh, es increíble! Es el taller más lindo del país. Estoy emocionado. Vino la gente de Dinojet. Revisaron y repararon los equipos. Dejaron todo impecable y pusieron las últimas actualizaciones disponibles. Punto. ¿La ventilación es de Weirwin? Un poco mejor que el ventilador. Para no tener que estar cinco minutos aquí y media hora asfixiado. Claro que no. Hablamos con Holly y nos dieron un cargador de nitro. Está fijado ahí. No va a dar vueltas por todo el taller como el que tenían antes. Aquí hay orden. ¡Wow! Estoy fascinado. Tenemos banco nuevo. Veo que pusieron un elevador que llega a media altura. Mira, esto quedó fantástico. ¿Hay más para mostrar? ¡Oh, cielos! Mira esto. Cada cosa es mejor que la anterior. ¡Oh, cielos! Fuimos al salón de ventas y hay cosas que nunca vi en el taller. Estos tipos pusieron lo mejor de lo mejor en equipos y herramientas. La verdad, estoy sorprendido. Me quedé sin palabras. ¿Qué te parece? El piso es cómodo. Andrei se tendió en el piso y lloraba. Fue muy abrumador para él. No pudo contener la emoción. Por eso hago esto. Vengan, les voy a mostrar lo que hicimos. Este taller está hecho para ganar plata. Les mostramos los elevadores nuevos de Benpak. Ahora hay tres. Tenían dos y eso implica más plata. Vino el agente de Expert Electric. Rehizo la instalación completa. Las luces de Greybird son fenomenales. Aquí no hay nada que no se vea. Y hablando de ver, hay cámaras de seguridad por todos lados. Security Camera Warehouse instaló cámaras dentro y fuera y van a poder ver todo desde el teléfono, controlar el taller. También vino Painted, OKC, los de la pintura. Del frente al fondo, del lado a lado, pintaron todo. Tienen una enllantadora Ranger nueva para llantas de hasta 50 centímetros. Detrás de mí, una dobladora de Benpak que también les va a dejar plata. Y hablamos con Lincoln Electric y les conseguimos una cortadora de plasma para el sector de fabricación. Como siempre, Surface to Surface hizo los pisos. ¡Toca este piso! Increíbles, por supuesto. WarehouseRack.com les armó todas las estanterías. Pueden etiquetarlo de cada auto y Abolin trajo su línea de aceites y aquí tenemos un juego de gatos Quick Chucks para la pista. Ponen eso debajo de un auto en la pista y lo levanta a 50 centímetros del piso. Y lo próximo es fantástico. Keiser. Un equipo de compresor completo que lleva aire a todo el taller. Y donde está el banco hay otro tanque. Como esto es tan grande, hubo que poner dos. Y el aire se distribuye por líneas profesionales. No más tubos de plástico ni ninguna porquería. ¿Qué les parece? Vamos a preparar autos, motores. Vamos a hacer unos trabajos de p***. Tienen lo que necesitan para trabajar bien. Y como queremos que luzcan profesionales en el trabajo, hablamos con Dickies y... ¡Guamo! Miren. ¡Bam! Muy lindo. Esto es un entorno profesional. Vamos a ganar plata. Es increíble. Estoy fascinado. No lo puedo creer. Y aún no terminamos. Van a tener una sorpresa porque traje a mis amigos FarmTrackyAsian. Van a venir con el FarmBird. Vamos a ponerlo en el banco y ver qué pasa. Yo me siento adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?